Este es un especial de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos como invitado al doctor en matemática, Carlos Castillo Chávez, que viene a conversar un rato con nosotros sobre modelos matemáticos aplicados a enfermedades infecciosas. Esto bajo el marco del proyecto Ucrea de la Universidad de Costa Rica, modelos matemáticos para la prevención y control de la EDS-Egypti en Costa Rica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos este día. Es un verdadero placer estar aquí y muchas gracias por la invitación, Fabio. Es un placer tenerlo por acá. Vamos a entrar en materia. Cuéntenos de dónde estudió, dónde obtuvo su doctorado. Bueno, es un placer estar aquí en un país tan lindo y diverso. Yo terminé mi doctorado en la Universidad de Wisconsin en Madison hace 34 años, así es que imagínate, ya estoy bastante mayor. ¿Y qué lo motivó a estudiar matemáticas? Matemáticas siempre fui bueno para las matemáticas desde chico, pero inicialmente empecé en la literatura, las artes y caí en las matemáticas como de rebote. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo siendo latino se abrió este camino tan extraordinario de lo que usted ha hecho en todos estos años? En los Estados Unidos hay una versión del hombre que se ha hecho él mismo, pero eso no es cierto. Siempre hay gente que lo ayuda a uno, que lo apoya, que lo inspira y que le abre la puerta cuando las cosas se ponen difíciles. Y he tenido muchos profesores que me han ayudado, incluyendo un gran porcentaje de profesores judíos que me ayudaron desde el pregrado hasta el posgrado y hasta la fecha. Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo más que le gusta de su trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es cambiarle la vida a los jóvenes, a los estudiantes, lograr que ellos lleguen a ser lo que ellos aspiran y sobre todo involucrarlos en la educación en problemas que tengan impacto social. Y eso es lo que he hecho la mayoría de mi vida y hemos interaccionado realmente ya con un increíble número de estudiantes que han cambiado totalmente su vida debido a que les hemos abierto las puertas. Ellos han hecho todo el trabajo, pero uno les abre las puertas. Sí, dentro de eso yo tengo conocimiento de su programa MTBI, que ha formado a muchísimos estudiantes, ¿correcto? Sí, es un programa que establecimos en 1996 cuando era profesor de la Universidad de Cornell y que continuó cuando estuve en Los Álamos National Laboratory en los Estados Unidos, también en Nuevo México y después en la Universidad Estatal de Arizona. Y era con el objetivo de incrementar las oportunidades para los latinos que crecieron en los Estados Unidos. Generalmente vienen de familias pobres, generalmente nadie de su familia ha ido al colegio, a la universidad y ahí hemos tenido un éxito excepcional. En términos de los latinos, tenemos el programa que ha tenido más éxito en todos los Estados Unidos. Y si bien recuerdo, este programa ganó un premio de la Casa Blanca relativamente reciente. Sí, el primer reconocimiento de la Casa Blanca lo recibimos en 1997 por el entonces presidente Clinton y otro más reciente, el 2011, del presidente que extrañamos, Barack Obama. Sí, a ver, si usted no hubiera elegido estudiar matemáticas, ¿qué hubiera estudiado, a qué se hubiera dedicado? La literatura. Yo pienso que la manera que han contribuido, sobre todo los escritores del boom latinoamericano, sobre todo algunos mexicanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, pero otros latinoamericanos como García Márquez, Borges y otros, ha tenido un impacto increíble en la manera de pensar de la comunidad latinoamericana, de la cual yo me siento muy comprometido. Doctor, ¿cuál es su línea de investigación? Pues tengo varias y muchas de ellas han sido derivadas de mis interacciones con estudiantes, sobre todo de pregrados que tienen ideas increíbles y que han sido realmente el centro de mi inspiración y donde he atraído a muchos para que hagan el posgrado. Mi investigación empieza en términos de las aplicaciones a la biología, con el estudio de la influenza, la evolución de la influenza, tuberculosis, VIH, y después he seguido con enfermedades de vectores, incluyendo zika, malaria, dengue, y también el estudio de problemas de adicción, como es el uso de las drogas y el alcoholismo. En fin, problemas que están a la interfase de las ciencias sociales y de la biología. Y en sus publicaciones científicas, ¿ha colaborado mucho con sus estudiantes de varios niveles, de pregrado, de posgrado? Sí, pues tenemos más de 250 publicaciones, más de 12, 14 libros, y en todos ellos, estudiantes de pregrado, de posgrado, han jugado un papel fundamental y muchas de las nuevas direcciones que he tomado en mi programa de investigación han sido precisamente inspiradas por las ideas de estudiantes de varios niveles. Y esta investigación, ¿cómo se pudiera usar para el mejoramiento de la sociedad? Es importante ahora que si usted le pregunta a un joven qué quiere estudiar, probablemente le diga estoy interesado en la sostenibilidad, estoy interesado en resolver problemas de salud. Y si nos fijamos en la universidad, las universidades están determinadas por carreras, por departamentos, matemáticas, biología, física. Entonces, realmente el buscar soluciones a problemas sociales requiere la convergencia de muchas disciplinas. Y eso es precisamente lo que he dedicado toda mi vida. Y al resolver problemas de interés social, entonces el impacto en la sociedad puede ser significativo. Y hemos tenido, yo creo que bastante impacto, sobre todo en estudios de problemas relacionados con la salud. Bueno, excelente. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Castillo Chávez. Estamos de vuelta con el doctor Castillo Chávez. A ver, doctor, estábamos hablando de su línea de investigación y nos mencionó diferentes áreas, como influenza. ¿Nos puede dar ejemplos o a lo mejor un poco más específicos de esos proyectos? Sí, por ejemplo, en el caso de la influenza, que es una enfermedad en que empecé a trabajar en 1985 y continúo trabajando hasta la fecha, es una enfermedad fascinante porque cambia cada año. Las vacunas que se crean para protegernos contra la influenza son parcialmente efectivas y se planean variado en lo que los investigadores piensan que van a ser las cepas que pueden causar más estragos. En fin, es un problema muy complicado y muchas de las cosas que he hecho es crear una teoría de cuál es el impacto cuando viene una nueva cepa de influenza y la población ya estuvo expuesta a una cepa parecida. Esa se le llamó una teoría de cross-inmunidad y tratar de explicar por qué a veces cepas de influenza coexisten y por qué hay algunas que desaparecen y reaparecen cada 20 años. Esto es lo que yo consideraría un problema de la biología evolutiva. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, que es otra área donde he trabajado, una de las preguntas muy importantes que había es por qué cuando la gente se muda en las ciudades, vive en las favelas, en los lugares más difíciles, por qué las tasas de mortalidad de tuberculosis bajan y bajan y bajan, incluyendo antes de que se descubrieran los antibióticos que curan o que ayudan contra la tuberculosis. Y esta fue una cosa que trabajé estudiando datos de más de 200 años en los Estados Unidos y vimos que aunque el número de gente que tiene con tuberculosis es altísima, en algunas partes del mundo 50%, la mayoría de la tuberculosis permanece latente y no se activa y nosotros pensamos debido a que la gente se muda a las ciudades, a veces viviendo en ciudades terribles, pero encuentra qué comer. Y cuando la gente come, el sistema inmuno tiene una gran habilidad para pelear infecciones. Entonces, es otro tipo de pregunta que hemos establecido y hemos estudiado recientemente el ébola, por ejemplo, y tratar de ver por qué hubo tantos casos de ébola en el África del Oeste, el problema que tuvieron cuando impidieron que la gente saliera de muchos lugares a través del ejército, lo que causó mucho más estragos que si hubiera habido otro manejo diferente. En fin, trabajamos en eso, creo que lo más reciente fue asesinatos en masas en las escuelas de los Estados Unidos, donde hemos encontrado que cada que hay un asesinato en masa en los Estados Unidos, otro ocurre entre 13 y 17 días después. Y esto quiere decir que hay una especie de contagio, donde el hecho de que hay un evento de asesinato en masa instiga a otras personas a que puedan originar esto, en partes totalmente diferentes de los Estados Unidos. Y en eso, hasta Morgan Freeman en un programa de televisión presentó la investigación que estábamos haciendo. Sí, eso es muy interesante porque eso tiene que ver un poco con dinámica social, las interacciones de personas también. Ahora, bajo eso mismo, usted me está hablando de algunos proyectos que tenían que ver con abuso de drogas, al alcoholismo, ¿cómo estos modelos se pueden aplicar a lo que uno llamaría una enfermedad social? Es muy importante ver que muchos de los problemas que tenemos de aspecto social, ya les da el uso de drogas o el alcoholismo, no se resuelven a largo plazo con programas de tratamiento, y eso se ve mucho en los programas de adicción, donde, por ejemplo, una persona que es alcohólica, va y participa en programas de adicción, algunos efectivos, pero invariablemente, o cuando menos en una gran mayoría de los casos, esa persona, después de cierto tiempo, donde ya se considera recuperada, recae. Y la razón fundamental es que cuando una persona se recupera, se le reincorpora a la misma comunidad, donde el uso del alcohol, por ejemplo, es común en los aspectos sociales, entonces este individuo está totalmente expuesto a un ambiente donde la posibilidad de que haya alcohol disponible es muy alto y eventualmente en un momento de crisis recae. Esto implica que para resolver los problemas de adicción, se necesita cambiar el entorno de las personas que tienen estos problemas. Yo creo que ese es por eso el éxito que Alcohólicos Anónimos ha tenido algo de éxito, porque crea una nueva comunidad de amigos y personas con el mismo tipo de problemas. Pero si esa persona regresa a la misma comunidad, entonces la probabilidad de que esa persona vuelva a tomar es inmensa. Y hemos probado eso con modelos matemáticos, incluyendo usted, de hecho, trabajo en esta dirección, y está teniendo mucho impacto también en el uso del éxtasis y otras drogas que afectan a la comunidad. Eso es muy interesante. Ahora, para las personas en general, no es común que vean las matemáticas con este tipo de aplicaciones. Usualmente piensan en cosas de tipo de salón de clase, del aula. Ahora, ¿cómo uno pudiera cambiar la perspectiva para que las personas se interesen, o gente joven se interese en este tipo de aplicaciones? Yo creo que todos tenemos que cambiar. Los maestros de primaria, colegio, los profesores de universidad tienen que cambiar. Por ejemplo, en las universidades que estoy más familiarizado, tenemos que enseñar las clases separadas. Aquí está la clase de matemáticas, la clase de biología, lo mismo en el colegio. Y la realidad es que entonces para un joven es muy difícil ver para qué me pueden ser útiles las matemáticas. Por otro lado, muchos de los profesores saben de matemáticas, pero puede ser que no sepan mucho sobre problemas de salud, de sostenibilidad, del ambiente. Entonces, realizar las presentaciones de las matemáticas en ese contexto se vuelve un problema muy complicado porque no estamos preparados para hacerlo. Yo creo que se necesita un nuevo currículo donde los problemas que afectan a la comunidad son parte central de eso, donde los estudiantes van a las escuelas y a las universidades a resolver problemas y en el proceso aprenden la física, la química, las matemáticas que necesitan para resolver esos problemas. Eso requiere una reestructuración de la universidad, requiere un repensar de la educación, pero mientras sigamos manteniendo las áreas separadas va a ser muy difícil lograr que mucha gente se interese en estudiar las matemáticas por sí solas porque en ese contexto para un gran porcentaje de la gente pues son muy aburridas y poco interesantes. Excelente. Y yo sé, tengo conocimiento de otros programas que usted tiene, pero a raíz de esos programas también ha recibido muchas distinciones. ¿Qué otras distinciones ha tenido? Tenemos un programa de colegio que también ha recibido dos reconocimientos de la Casa Blanca, es el Joaquín Bustos Programa de Matemáticas, donde cada año traemos a la universidad a 80 estudiantes de familias humildes, indios americanos, latinos, negros, y también a gente blanca muy pobre con pocas oportunidades. Y los traemos esos a la universidad por seis a ocho semanas y los traemos desde el décimo grado, onceavo grado, doceavo grado y vienen generalmente de las escuelas con más problemas. Y todos estos estudiantes se van a escuelas, universidades muy malas como Harvard, MIT, Princeton, y algunos se van a universidades muy buenas como en la que estoy, que es la Universidad Estatal de Arizona. Excelente. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Castillo Chávez. Estamos de vuelta con el doctor Castillo Chávez. A ver, doctor, específicamente ahora nosotros también tenemos un proyecto de modelación matemática para enfermedades vectoriales aquí en Costa Rica. Desde su experiencia profesional, ¿cuál sería el mayor impacto de este proyecto? El problema de enfermedades vectoriales es que en todo el mundo se ha incrementado debido a cambios climatológicos, la movilidad, el comercio y muchas áreas. Costa Rica por muchos años fue un gran ejemplo de lo que se puede hacer para controlar el dengue. Yo me acuerdo con mucho orgullo hablar y escuchar a gente hablar cómo no había dengue por varias décadas. Y regresó. Y regresó fundamentalmente por la globalización, porque la gente viaja más, porque la gente viene de todo el mundo por el cambio climatológico. Hay muchas razones. Pero es un problema que crea realmente muchos problemas de salud, puede ser muy costoso y le puede costar la vida a muchas personas. Además, el dengue, por ejemplo, es una enfermedad que tiene diferentes cepas y que es muy importante realmente atenderlo. Este programa que tienen aquí, es un programa excepcional, porque ahora se puede considerar cosas que antes no eran posibles sin la ayuda de las matemáticas. Por ejemplo, tomar en consideración la movilidad de la gente, tomar en consideración las tecnologías que nos permitan encontrar dónde están los creaderos y cuantificar el efecto de los creaderos de vectores, de mosquitos, en el impacto de, por ejemplo, el dengue. Además, nos permite responder de manera clara si tenemos proyectos de vigilancia que nos permiten entender dónde empiezan, cómo empiezan, dónde se originan. Hay muchos lugares donde, debido a la poca seguridad, a veces no se atienden los problemas de eliminación de vectores, o mucha gente, gente que trabaja en los problemas de salud no puede entrar a educar o proveer las medidas preventivas. Las consecuencias de todo esto, que es una situación compleja, se puede analizar con modelos matemáticos creando escenarios diferentes para poder descubrir cuáles son los puntos del sistema que requieren más atención y de tal manera no eliminar el dengue, que yo creo que va a ser una cosa muy complicada, pero disminuir el número de casos de dengue, salvar vidas y ahorrarle mucho dinero al erario en términos de costos de salud. Realmente, los modelos matemáticos ofrecen la manera más eficiente, más económica y súper barata para poder hacer este tipo de políticas de salud. Bueno, continuando bajo ese mismo tema, ¿qué otros beneficios le puede traer este proyecto a la Universidad de Costa Rica? Bueno, una parte muy importante es atraer más estudiantes a que consideren la importancia de las matemáticas en la ciencia. Ahora es muy difícil pensar de un biólogo que no sepa estadística, que no sepa ciencia de los datos, que no sepa programar, que no sepa modelos matemáticos. En todo el mundo, los biólogos, los geólogos, en fin, en todas las áreas, están siendo entrenados cuantitativamente. Y si los jóvenes de ahora no se involucran, no solamente en aprender estas técnicas, pero en el contexto de proyectos de investigación que son de impacto social, nos quedamos atrasados. Entonces, no podemos darles una educación del siglo XX a gente que va a trabajar en el siglo XXI. Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Sí. ¿Y en qué aspectos le puede beneficiar a Costa Rica el desarrollo de este tipo de iniciativas con respecto a las otras regiones de Centroamérica, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que es muy importante es que, y hemos hablado en el pasado, la situación de Singapur, que tiene probablemente el mejor sistema de salud pública, pero por el otro lado, ha habido periodos donde han tenido las peores epidemias de dengue, cuando tienen absolutamente el mejor sistema que hay de control de vectores y todo. ¿Y la razón es por qué? Pues porque están junto a Malasia. Entonces, es muy importante entender el impacto de la movilidad de las fronteras. En México, por ejemplo, tenemos un programa de salud fronteriza iniciado por los congresos de Estados Unidos y de México, en que yo participo, donde se estudian los problemas de la frontera entre México y Estados Unidos en conjunto. Entonces, es muy importante que se haga todo esto. Y la mejor manera de hacerlo realmente es a través de desarrollo de políticas basadas en la ciencia y en métodos cuantitativos. Sí, excelente. Entonces, eso nos lleva también a pensar cómo pudiera este proyecto, y yo creo que ya más o menos contestó un poco la pregunta, ¿cómo pudiera incidir en la salud de los costarricenses? Pues en la salud de la costarricense puede ser un factor muy importante, porque de los modelos que he visto que están desarrollando, no se enfocan en una enfermedad vectorial de por sí. Al estudiar, por ejemplo, la distribución de los criaderos, el impacto de los criaderos donde hay larva y donde hay diferentes tipos de vectores y que pueden transmitir varias enfermedades, al entender eso y crear programas que eliminen eso, pueden reducir no solamente la incidencia del dengue, pero sino también del zika, del chiquinguña y de otras enfermedades. Eso puede tener un impacto tremendo en la salud de los costarricenses y además en introducir nuevos métodos de vigilancia y de evaluación dentro de los métodos, dentro de los programas de salud pública para que el país pueda hacer el mejor uso de los recursos que tiene para eliminar estos problemas. Entonces, ¿podría este modelo a partir de sus resultados replicarse en otros países de la región? Indudablemente que sí. Realmente se necesitan modelos que estén basados en problemas regionales. Como sabes, yo trabajé en Colombia, Argentina. La región andina tiene problemas muy parecidos, pero trabajan en separado. Sería ideal que Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, no Argentina, pero ellos trabajaran, los países de la región andina, crearan grupos de investigación conjuntos para resolver sus problemas conjuntos. Sería ideal que el Simpa, donde estás y todo eso, continuara trabajando con países que necesitan gente como el Simpa, ya sea El Salvador, Honduras, etcétera, que tienen problemas muy parecidos a los que tiene Costa Rica, pero en este caso Costa Rica está mucho más avanzado, tiene un número de científicos muy buenos y tiene más recursos, de tal manera que lo que se aprende aquí se puede aplicar en esos países y pueda reducir la incidencia de los problemas que se originan en otros lugares en Costa Rica. Ok, excelente. Entonces, para concluir, doctor Castillo, ¿usted piensa que ese esfuerzo que se está haciendo aquí bajo el marco de este proyecto Ucrea podría no tan solo traer beneficios académicos, sino también beneficios a la sociedad? Eso es indudable. Como sabes, soy consejero de varios comités del National Science Foundation de los Estados Unidos, que gasta 8 billones de dólares al año y muchos de esos billones que es precisamente, ¿verdad?, basado en la aplicación de la ciencia a resolver problemas sociales. Los institutos de salud de Estados Unidos gastan 30 billones para hacer precisamente lo mismo. Y así, esa es la regla del siglo XXI. Los problemas son globales, tenemos que encontrar soluciones escalables y la mejor manera de serles a través de modelos matemáticos y los beneficios para la sociedad pueden ser inmensos. Excelente, doctor. Bueno, muchas gracias por compartir un rato con nosotros. Gracias por estar aquí en la Universidad de Costa Rica, por su visita. Se nos hace el tiempo corto para hablar de estos temas tan interesantes. Ha sido un placer tenerlo aquí. Un gran placer estar aquí en la Universidad de Costa Rica. Un gran placer estar aquí en la Universidad de Costa Rica.